¿Realmente nos visitan los muertos? El 2 de noviembre es un día donde todos los mexicanos celebramos el Día de Muertos, desde hace muchísimos años. Juan Domínguez no creía en el Día de los Muertos, decía de que eso de que vienen los muertos era de vieja sargüendera. Por eso, cuando su mujer le pidió para poner su ofrenda en el Día de Muertos, esto fue lo que sucedió. Juan, 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 dame para la ofrenda. ¿Qué ofrenda ni qué ocho cuartos? Ya te dije que eso es puro chisme. Cosas de gente ignorante y de viejas sargüenderas. Ni creas que te voy a dar. Eso de que vienen los muertos no es cierto. Juan, no digas blasfemias. Los muertos sí vienen. ¿Qué van a venir? ¿A poco tú alguna vez has visto alguno, mujer? Ay, no, pues no, pero mi tata me dijo que sí venían, y yo sí le creo. Pues ni un quinto que te voy a dar para esas tarugadas, y si pones tu mentada ofrenda, te la tiro a patadas y buena paliza que te voy a acomodar. Juan no dio ni un solo peso para poner la ofrenda, pero su mujer era bien luchona, así que le dio duro a la molienda de la gorda y logró juntar su dinerito. Gorditas, 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 gorditas de apeso. Lleven sus gorditas, gordita. Con el dinero que juntó, montó la ofrenda en el centro de su casa. Puso papel picado, flores, pan de muerto, mole, tamalitos y pulquito. Mago, mago, caro. Oh, hijas, pásenme el papel picado, que vamos a poner la ofrenda. Sí, ama, la ofrenda de este año nos va a quedar rete chula, mis abuelitas se van a poner recontentos. A mí me gusta ayudar a poner la ofrenda porque me hace sentir que soy parte de mi cultura. Sí, hija, las tradiciones son parte importante de nosotros porque nos hace diferentes en el mundo. Los mexicanos somos una cultura de mucha tradición y harto color. Oye, ma, ¿y por qué se le ponen todas estas cosas a la ofrenda? ¿Se le puede poner lo que sea? No, hija. La ofrenda contiene cosas y símbolos que invitan al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que ese día convivan con sus deudos. Oye, mamá, ¿y también mi abuelita hacía banderitas y mantelitas de papel picado? Porque acuérdense que con el papel picado las ofrendas se ven bien bonitas. Claro que sí, hija, todo eso hacía tu abuelita. A mi abuelita también le encantaba remojar su pan en su chocolate bien calientito. Y también nos hacía planalitos verdes, rojos y aquellos de dulce que, mmm, le quedaban bien ricos. Pero hay algo que no entiendo, mamá, ¿a poco se pueden comer la comida si ya están muertos? No, hija. Es una costumbre muy bonita de nuestro pueblo en donde tenemos que dejar la comida que les gustaba cuando vivían. Para que ellos se lleven los olores y sabores de estos guisos tan ricos que les preparamos con mucho cariño. También hay que dejarles un vasito de agua por si ya están cansados de tanto caminar y caminar. Y un platito con sal para que le pongan tantita por si les falta sabor a sus alimentos. Porque lo importante, hija, de estas fechas es que ellos sepan que nunca los olvidamos y que los llevamos dentro de nuestro corazón. Y acuérdate, mamá, que no puede faltar la foto de nuestros difuntos. ¿Y el incenso y la veladora, mamá? ¿Para qué sirve? Ah, este incenso y el copal, hija, los colocamos en esta ollita de barro para que se quemen y el humo que desprenden los ayude a orientar a los malos espíritus. Oye, mamá, ¿y si en lugar de las veladoras dejamos las luces prendidas? No, hija, las veladoras son para limbrarles el camino para que ellos sepan llegar y sepan tomar el camino de regreso al campo santo. Oye, mamá, ¿y estas flores tan bonitas cómo se llaman? Estas flores tan hermosas y aromáticas son flores de Cempasúchil y nos sirven para arreglarles el camino a nuestros difuntos. La leyenda de la flor de Cempasúchil Se dice que hace muchos años existió una hermosa doncella, enamorada de un joven valiente y guerrero. Todas las mañanas la doncella subió a la montaña para llevarle flores al diosol. Una tarde el joven guerrero tuvo que salir a luchar por su pueblo. Quedando sola y triste la doncella. Pero seguía visitando al sol. Así pasaron muchos meses y la hermosa doncella recibió la triste noticia de la muerte de su amado. Llorando, subió a la montaña a darle la noticia al sol. Pidiéndole que la uniera a él para siempre. En ese momento el sol cedió sus rayos hacia la doncella. Quedando convertida en ese instante en una flor de colores tan intensos como los mismos rayos del sol. Y así mis amiguitos, es como nació la leyenda de la flor de los muertos. La flor de Cempasú Chitli. Ay, qué bonito es saber todo esto y ponerla en familia es mucho mejor. El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. ¿Qué es robo dices tú? Ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor. Creo que piensas con los pies. Ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando que quieres y pa' cuándo. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas, todo es un poco de loco. Cuando Juan llegó y vio la comida y la ofrenda, se le hizo agua la boca, el mole, los tamalitos, el pulquito. Quiso tomar un tamal, pero su mujer le dijo, No Juan, la ofrenda la respetas hasta el día 3, sácate de aquí, órale, sácate. El Juan se fue a la cantina para hacer enojar a su mujer, y ahí con sus amigotes se puso a gritar, ¿A poco ustedes creen en los muertos? Eso no es cierto, puro cuento, cosas de viejas. De pronto, el hombre más viejo le contestó, Cállese, cállese, Juan, que los muertos sí vienen, por esta que sí. ¿A poco usted alguna vez ha visto un muerto? Dios me libre, Juan, pero los muertos sí vienen. Pues yo como santo Tomás, hasta no ver no creer. Los borrachos se rieron. Y el viejo insistió. Cállese, cállese, Juan, no te aburres, si tú quieres ver a los muertos, pues los verás. Hoy en la mera noche, Juan, ponte las chinguiñas, las lagañas de un perro. Juan, acuérdate, las chinguiñas, póntelas hoy en la noche, y verás a los muertos, póntelas. Esa misma noche, del 2 de noviembre, llegó Juan a su casa, y como la curiosidad mató al gato, llamó a su perro, el Solovino. Solovino, Solovino, xxxx, xxxx. El perro llegó meneando la cola. Juan, con mucho asco, le quitó las chinguiñas, y se sentó en la sala de la casa a esperar a los muertos. Y como a las 12, ya se estaba adormitando, cuando de repente, escuchó un ruido y un argüente bien bueno. A, E, I, O, 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 O. Música El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco. Música Órale, canijos, ¿quién los invitó a pasar? Como no le contestaban, siguió gritando. Órale, cam... Pero ya no pudo continuar. Sentía que un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Se ponía tieso, 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 porque de repente reconoció a su suegro, a su mamá, a sus hermanas y hasta una vecina que el año pasado murió. El Juan se quedó engarrotado, no más viendo, y los muertos quitados de la pena, se comían todo lo que había en la ofrenda. Órale, comadre, échese un tamal. Ay, comadre, a mí la verdad me duele enretear todas las patas. Primero me voy a echar un descansito. Pero miren nomás, si bien que me pusieron mis tacos de guaje que tanto me gustaban. No, pues mira, me da retrato gusto que mi hija me siga recordando, y con tanto cariño, y además nos siga abriendo las puertas de su casa. Qué triste que mi Juan ya no se acuerde de mí. Yo que lo crié con tanto cariño, y este pelado ni una veladora me quiso poner. No sufra, don Achonita. Mejor hay que entrar a los tamalitos y al mezcalito. Yo me voy muy triste, porque de mí nadie se acordado. Me voy llorando porque ni un guiso me han dejado. Yo me voy muy agradecida, porque me han bien recibido. Me dejaron flores y veladoras encendidas para no perderme en el camino. Oigan, oigan muertos, pero aunque no han estado todos los guisados, este año la ofrenda muy linda ha quedado. Ya casi salía el sol, cuando los muertos recogieron toditito de lo que les dejaron. Los que habían sido bien recibidos iban cantando, y de los que nadie se había acordado, lloraban. Señores, los que ya son votadores, ahí vienen las elecciones con sus manipuladores, y cada partido dice que votar por ellos debes, y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes. Hasta que entraron al panteón los muertitos, Juan se pudo mover, y fue corriendo hasta donde estaba su mujer y le dijo, Mujer, mujer, los muertos sí vienen, yo los vide, yo los vide. Pues claro, Juan, yo te dije. Los muertos sí vienen, por esta que sí, yo los vide, yo los vide. Pues sí, yo te dije. A partir de ese año, Juan juró y perjuró que todos los años pondría ofrenda, no más que dicen que al día siguiente que Juan vio a los muertos, que del puro susto, Juan se murió. ¿Van ustedes a creer?